Sigue, sigue, sigue bailando, hermanos cuadros, sigue tocando, sigue, sigue, sigue bailando, hermanos cuadros, sigue tocando. ¡Ahí! ¡Y vuelven! ¡Con los siguientes animales! ¡En su corazón de plaza! ¡Volumen! ¡Ocho! 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 ¡Presa de esquinas! ¡Oh! ¡Para los doctores y competientes, siempre con las leyes! ¡Para los doctores y competientes, siempre con las leyes! ¡Historia musical! ¡Qué del lunes y el piquetario! ¡Para los doctores y competientes! 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 ¡Para ¡Tío! ¡Vaya, los cueros, Juan y Pablo! ¡Rico! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí! ¡Y aquí estamos iniciándola! ¡Esto es poco de eso! ¡Rico! ¡Vaya, los cueros, Juan y Pablo! ¡Vaya, los cueros, Juan y Pablo! ¡Vaya, los cueros, Juan y Pablo! ¡Y, los cueros, Juan y Pablo! ¡Vaya, los cueros! ¡Vaya, los cueros, Juan y Pablo! ¡Vaya, los cueros, Juan y Pablo!